La conexión la hacemos con Florentino Durán, justo ahora hablemos con el que está más cerca de este caso. Buenas tardes Florentino, bienvenido una vez más a nuestro espacio show del Mediodía Telerrealidad. Estamos dándole seguimiento a este hecho tan lamentable que tiene a la sociedad conmocionada y en vilo y que le estamos dando seguimiento desde nuestro programa. Seguimiento al tema. Gracias Julio, estamos a pocos metros del Palacio de Justicia donde la jueza Francis Johanny Diloné del Tribunal de Atención Permanente acaba de posponer para el próximo lunes el conocimiento de la medida de coerción tanto para John Kelly Martínez como para su primo. Había una menor que fue interrogada pero fue expuesta en libertad. Estamos conversando, vamos a conversar ahora con el licenciado Modesto Castillo Pérez quien es el abogado de la familia y quien le ha dado seguimiento desde el primer minuto después de conocerse el caso. fue encomendado para seguir, hay algunos elementos a partir de cuando se conoció la autosia o la necropsia del Instituto Inasif y ha habido muchas opiniones de expertos a tanto abogados juristas como médicos que tienen su posición por relación a la causa muy especialmente porque no aparece en ningún lado que la joven haya estado embarazada como se presumió en principio. Pero el licenciado Modesto Castillo Pérez con quien vamos a conversar, tiene el expediente, ha manejado ya el expediente completo y conoce bien sobre el tema. Doctor, ¿cuál es su apreciación de este caso y alguna variante que ha tenido que la opinión pública a través del show del mediodía quiere enterarse cuáles son las aristas que podían quizá darle o que le han dado un giro a este caso de Esmeralda Richer, de 16 años? Buenas tardes, le agradecemos de antemano que hayan venido a todas nuestras oficinas. Estamos siempre prestos a colaborar con este programa y más con ustedes. Entonces, nosotros sí ciertamente fuimos apoderados del caso por la familia, de la familia del imputado porque somos abogados de la familia desde el inicio de nuestra carrera y fuimos llamados para esto y por qué nosotros no estar con ellos si siempre estamos en todos los casos no podemos desecharles y decirles que no, que en este caso no lo vamos a tomar. Y lo hemos tomado con mucha responsabilidad y lo vamos a llevar hasta la última consecuencia. Sí, realmente, en el caso de Esmeralda, un dato concreto. La joven realmente estaba embarazada o hay otros elementos que se le conocen ahí, cosas que la gente no maneja todavía que pudieran surgir en este proceso. Mira, este es un caso que no se ha investigado, ni siquiera, las investigaciones no han surgido ni siquiera un 50%. Este caso pasa el hecho en la playa, porque acaba de destacar que la menor y el profesor no andaban solos, eran cinco adolescentes y dos adultos, el profesor y un primo, y vienen desde la playa, van de su casa a la playa, regresan de la playa, llevan a esa menor viva y viable a su casa, a la casa de su papá. Una de la menor se queda, una de la adolescente se queda en la casa, acompañar la adolescencia y estuvo que marcharse de la casa por lo que pasaba en la casa con los padres, con la adolescencia, cosa que ella, que no lo estoy diciendo yo. Eso son declaraciones que se pasaron en la cámara, el mismo padre y la menor de la adolescencia estaba, estaban, habían tres fiscales y estaba la magistrada y estaba yo y estaba vivo y todo lo que pasó. Vamos a hablar, vamos a hablar claro, a la joven cuando llegó, que es lo que no conoce el país, cuando la joven llegó a su casa, según el estudio del INACI, la golpearon en su casa, realmente. Mira, en tres entrevistas que se hicieron en la cámara, la tercera entrevistada, que fue la que se quedó con la menor en la casa, para amanecer con ella en la casa, que posteriormente se fue por los maltratos que se le estaba dando a la menor en la casa. Y eso está en una cinta, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dijo en la cámara. Eso dijo, una de las que estaba con ella, la que se quedó en la casa, la última que estuvo con ella, la última que la vio, y eso está grabado, está ahí, los fiscales lo saben, y lo sabe el padre. Lo que pasa es que no se ha querido investigar, porque aquí lo que pasa es que hay que hacer una investigación y empezar por el hogar y después seguir, no cargarle el dado aún para salir desde casa. Es penoso, es penoso, es penoso, que una familia, la familia Richie, una familia tan grande, de respeto y laboriosa como es, aún no se le ha podido dar una respuesta de qué ciertamente pasó con su marien. Tenemos alguna pregunta para el doctor. Porque deben de darle una respuesta, la verdad, deben decirte la verdad de los hechos. Doctor, en estudio, tanto Julio como el staff, quiere hacer una pregunta adelante. Doctor, bueno, lamentando mucho esta situación, es algo legítimo que tiene el imputado a defenderse. Pero, doctor, si usted tiene conocimiento de que presuntamente el imputado tenía una relación con la jovencita. Mira, ciertamente no tenemos conocimiento de que había una relación formal, pero sí, ciertamente, ellos salían, salieron. Y salieron y salían en grupo, entre un grupo de adolescente y el profesor, o sea, que no salían solos. Pero sí, de que él visitaba la casa, sí, la misma tía, la misma tía, la misma tía, en una entrevista, dice que ellos salían parciales y que el padre no se daba cuenta. Doctor, me refiero a una relación sentimental entre el profesor y la joven estudiante. Porque es una menor y es impropio. Mira, ese dato no lo tengo. Ciertamente, no sé si había una relación entre ellos, una relación amorosa entre ellos. Pero de aquí tenían una relación de maestro a estudiantes, sí, ciertamente la tenían. Pero en cuanto se llama una relación amorosa, no damos cuenta. Lo que si bien es cierto es, lo que si bien es cierto es que tanta responsabilidad tienen los que estaban con la menor, los que recibieron la menor cuando ella llegó, que en vez de verla sangrar y no llevarla a un médico, lo que recibió la menor fue maltrato. Según dice la menor que estaba con ella, creo que tanto... Es que no escucho bien. Déjame ver. Tanto... No, siga diciendo. Sí, sí, doctor, continúe. Tenemos otra pregunta aquí. Perdón, es que tenemos otra aquí. Entonces, creo que hay que establecer responsabilidades. Nosotros entendemos que la investigación debe profundizarse más y darle una respuesta correcta a esa familia que tanto espera saber qué fue lo que en verdad pasó y no venir solamente para salir del caso y bajar la atención de la población y ya que el caso se quede. Hay un preso, una jovencita con mucho futuro que lamentablemente falleció, que le ha dolido. Todo el que tiene hijos, el que tiene familia y el que no tiene familia, le ha dolido esto. Que no hay un ser sobre la tierra que no le haya dolido un caso como este. Porque el que nosotros llevemos el caso del profesor, no es que no nos duele, porque tenemos familia y sabemos que hubo una menor que perdió la vida. Pero hay que ver cómo la perdió y por qué la perdió y quién causó que la perdió. Sí, discúlpeme, doctor. El primer, el primer. Sí, usted establece, usted acaba de establecer hace un momentito y eso ha llamado la atención de todo el que lo esté escuchando en todo el país, donde usted establece que presuntamente una de las jovencitas en los interrogatorios explicó que a la niña le habían dado golpes en su casa. ¿Cómo era film y confirmado? Perdón. Muy importante pregunta esa, Julio. Mira, mire, yo le pedí a la procuradora de la niña Lidia Germán que mandara a una comisión a investigar el caso. Porque el caso, este es un caso lamentable como este. No se puede quedar en palabras solamente para salir del caso y para resolver un caso más. Un caso de estos, nosotros somos los que más necesidad tenemos, más queremos que el caso se clarezca y que hay quien tenga que pagar. Si el imputado, el profesor, es 100% culpable que paguen, que yo soy su abogado, que pague por lo que hizo. Porque cosas así no se pueden quedar impunes. Nosotros no estamos de acuerdo, cosas así se pueden impunes. Pero sí, ciertamente, eso no lo digo yo, ellos llevaban a la Cámara Gerset tres adolescentes que andaban con ellos y mañana llevan con la número cuatro, la número cuatro que va para la Cámara Gerset mañana, que hoy estuvo con la maestrada de niños, niñas y adolescentes, NNA. Y ciertamente, la tercera interrogada dijo, manifestó en la Cámara Gerset cuando llegó, la agarraron con la mano y la golpearon. Pero eso está en video. ¿Qué tenía que hacer en el Ministerio Público? Investigar, empezar una investigación seria. ¿Por qué es penoso que una familia como esa, tan grande, llore de dolor a sus familiares? Y que hayan familiares que lloren porque el remordimiento lo esté matando por no hacer lo correcto para salvarle la vida a esa menor. Y que ese caso se quede así. Hay que investigar. Ese caso hay que investigarlo a fondo. No podemos dejar ese caso así. Doctor, es cierto que el John Kelly Martínez admitió que le dio la pastilla evitar de un día después. Mira, ciertamente las menores dijeron que, una de las menores dijo en la Cámara Gerset, que ellas se habían parado en una farmacia, que ella había comprado una pastilla evitar. Ella las compró y se la dio. Y también dijo que le dio una pastilla como para pararle la sangre de la que usan las mujeres. Anticoagulante. Parece un anticoagulante, pero ellas la pidieron. Por no decir, pidieron para parar la menstruación. Así la pidieron a la farmacia según las declaraciones del adolescente. Entonces, son cosas que se deben investigar. No vamos a querer ya salir de un caso para que sea un caso más. Y sin hacer la investigación correcta. Por eso yo digo que deben de mandar una comisión para que investiguen, porque no se está investigando el caso. Ya lo que se quiere es salir del caso. Agarramos a John Kelly Martínez, le damos una prisión preventiva de un año, se dejó ahí y hasta preso y se quedó el caso. Si no hay que investigarlo. Y nosotros somos lo más interesado, el caso se esclarece. Adelante. Bueno, yo estoy realmente conmocionada. Yo estoy como vida. Yo estoy mal. Y más con todos estos datos que usted ha arrojado. Pero hay informaciones que han salido en las redes. No tengo ciencia, no tengo la fidelidad de las mismas. Pero me gustaría despejar esa duda. ¿Es verdad que el imputado tiene una relación con esa familia desde hace años? Que no solamente es porque en esta ocasión era su maestro. Mira, ese dato ciertamente no lo tengo. Sí son conocidos porque son, viven cerca. Déjenme decirle que después de la provincia de Higüey, el municipio cabecera de Higüey, está la otra banda que está hacia siete kilómetros. Luego de la otra banda está donde ella vive, que está a cuatro o cinco kilómetros más. O sea, son comunidades que están cerca una a la otra. Todo el mundo se conoce. Todo el mundo tiene un parentesco. Todo el mundo es familia. Pero de que tenemos una relación tan profunda, yo desconozco. El director, a Elisa, el director, eso lo tenemos grabado desde ayer. El director del centro, del centro del Politécnico, nos dijo que el profesor estudió también allá y que conoce a la familia hace mucho porque él es nativo de ahí. Bien, tenemos otra pregunta en el estudio, Florey, doctor. Adelante. Honorable colega, buenas tardes. Me habla el señor Vos, el show del mediodía. Dada la calificación jurídica del Ministerio Público, habla el Ministerio Público de violación y complicidad. Pero el escenario que usted plantea hoy de una agresión supuesta de los padres a la niña, quizá podría esto calificarse en cambio de calificación jurídica por abuso sexual, ya que hay una situación de relación del imputado con la menor. Le pregunto yo, ¿eso es lo que usted anda buscando como defensa técnica honorable ante ese predicamento que ha expuesto a la opinión pública? Mira, yo ciertamente, yo no es, yo lo único que quiero que se aclarezca, según el expediente que yo lo tengo a mano, la calificación jurídica, doctor, usted tiene como un reconocimiento del derecho, lo que le están dando 265, 266, 295, 296, 297, 298, 303, inclusive le están dando 379 y 384. Y 385, que debe ser por error, debe ser por error. Yo tengo el expediente aquí, el doctor puede ver que debe ser por error, que le están dando la definición jurídica de 384, 379, que eso es lo que es robo. Eso es robo. ¿Sustración? Sí, sustración, robo, robo grabado. Entonces yo entiendo que debe ser hasta por error. Yo creo que esa calificación jurídica... Tenemos otro argumento y vamos a pedir la variación de la calificación jurídica, que es la que nosotros entendemos que se ajusta con el caso. Nosotros eso en el momento, nosotros lo vamos a hacer en el tribunal, porque entendemos que la calificación jurídica le están dando al caso, no se corresponde. Desde el 265, el 266, asociación de malhechores. Díganme, ¿por qué? ¿Una asociación de malhechores? ¿Quién se asoció para cometer ningún hecho? Andaban todos juntos, pero no andaban, no se asociaron. Ahí había personas que yo estaba conociendo de lo que estaba pasando. Todavía estaban en el carro de conocer de lo que había pasado. Entonces creo que no hay una asociación de malhechores. Yo creo que el 265, el 266 está de más. Aunque hay ahora un primo de John Kelly que está detenido, está preso, que está en el expediente. Inclusive están pidiendo prisión preventiva para él también aquí en el expediente. Sí. Las jóvenes hablan de que le dieron algo de bebé a la joven. Algo alucinógeno. No, no, no. No hablan de eso. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. La última pregunta, Flores, de este bloque. La última pregunta. Vamos, Diomelo, la última. Flores, al doctor, una última pregunta, por favor. Usted tiene los resultados que despachó el INACI. Usted sabe que fue por un show hipovolémico de violencia sexual. Usted lo tiene porque usted no se ha referido a eso. Lo tenemos a mano. Lo tenemos a mano. Y se lo podemos facilitar inclusive. ¿Qué usted piensa de esos resultados que ha despachado el INACI? ¿Qué usted dice? Porque usted no se ha referido a eso. Usted dice que los padres la bloquearon, que esto, que el otro. Ellos son los técnicos y son los llamados y son los peritos en la materia. Ellos son los que tienen que dar, los que dieron ese examen médico. Y ellos, hay que creerles porque son los peritos y son los especialistas en la materia. Entonces, ¿significa que fue una violencia sexual? Por el momento en que soy abogado, tengo que llevarme de ello, aunque no sea cierto, tiene que ser cierto para mí, porque ellos son los peritos y son los que pueden determinar la causa de la muerte de una persona. ¿Usted va a apelar un segundo en junio o no valida esa? No más pregunto, magistrado. Bueno, agradecemos a Florentino. ¿Usted va a apelar un segundo o valida esa? Sí. Sí, Florentino. No, yo le preguntaba a Julio. Julio. ¿Qué si es? Bueno, agradecemos inmensamente a Florentino Durán que ha estado con nosotros haciendo este contacto en exclusiva con la parte del abogado, el abogado de la defensa del imputado que ha dado ahora un elemento nuevo a este caso. No sabíamos eso, no lo sabíamos. Es un gran controversial y que nosotros no teníamos a la mano porque no había salido, sino que salió a través de este espacio hecho del mediodía. Y reiterar, según el abogado de la defensa, Banda, según el abogado de la defensa del imputado, dice él que en uno de los interrogatorios que tiene la fiscalía, una de las interrogadas sostuvo que se fue de la casa de la jovencita porque le estaban dando golpes en su hogar. Yo quiero dejar esto como reflexión finalmente. Este video del 14 de febrero del año pasado, donde la joven Esmeralda Richiez prácticamente hizo una premonución un año antes, donde en su cuenta de TikTok subió este video diciendo, yo creo que para recibir flores el 14 de febrero me va a tocar morirme el 13. El show sigue saliendo para todos. Vámonos. Y justo un día 13, la joven perdió la vida. Estos temas de verdad que hasta la voz enmudece. Seguimos viendo la tele y en realidad seguimos viendo el show del mediodía. ¡Pasid mi間? No. De la voz enmudece. Gracias.